Bienvenidos amigos aquí al canal de Christian Parfum. Hoy haremos el unboxing de este Hugo Boss Bottle Infinity. Ahí vemos por detrás las notas que dice manzana, mandarina, canela, bueno con los ingredientes también. Ahí debajo el código de barras. Por encima vemos el logo de Hugo Boss. Comenzamos para abrirlo para ver por dentro la confección, el perfume cómo viene, cómo se presenta y todo eso. Aquí está la caja, color algo azul, celeste, un color bastante particular con las letras de color plateado. Abrimos la caja para sacar el perfume. Esta fragancia tiene acordes principales que son lo aromático, lo amaderado, lo fresco, especiado amigos, también lleva algo de frutado. Ahí vemos, lo sacamos y adentro de la caja y ni más nada, cerramos, es como todos los Hugo Boss Bottle. Ok, dejamos a un lado y aquí vemos amigos, es un color entre azul. Perfecto Infinity, abajo el adhesivo. Ok, vamos ahora con la salida, vamos a ver la tapa. Ok, normal como todos los Hugo Boss Bottle. Ahí vemos el atomizador, vamos a ver y hacer la primera salida, el spray. Como les decía, las notas son la manzana, mandarina, la canela, eso es lo que se siente al principio amigos. Ahí ya está, ya lo sentí. Salió la salida, se siente bastante buena. Ok, nos vemos en los siguientes vídeos amigos y hasta pronto.